Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido No sé si es el anciano, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida Lo cierto es que el zoológico define y el malo se adhibe sin cariño Si no es por esos niños que acercan su alegría sería más amargo todavía Caímos en la selva, hermanos Y miren qué piadosas manos El aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipar fue de su suerte Volver a la naturaleza Sería su mayor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún solo grito de gente Cuídete, hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Pero hay algo sin embargo Que no encuentro entre la gente Parece que mirarán Diferente Sus ojos Han perdido algún destello Como si fueran ellos Los cautivos No sé lo que he querido Apuesto a lo que quiera Que afuera Que afuera tiene miles de problemas Caímos en la selva Hermanos Y miran qué piadosas manos El aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipar fue de su suerte Volver a la naturaleza Sería su mayor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún solo grito de gente Cuídete, hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!